En relación sobre todo a esos últimos partidos en los que ha conseguido el triunfo, adelantamos el informe boteño. Perfecto Isidro, porque ya que hemos visto el once titular que sacó hoy el míster rival, pues lo vamos a poner ya en consonancia con los dos últimos partidos. Aquí se ve perfectamente esta victoria ante el Atleti S3-2, Ángel Limurici en la punta del ataque 1-4-4-2. Y este es el aspecto que decíamos interesante, disparó 17 veces el Mallorca por 7 del Atleti y no necesitó el esférico. Banda izquierda, casi un 47% de los ataques, por lo tanto hoy Bellerín y Canales deben estar muy atentos. Vamos a traer el once del otro día ante el Atleti sobre el planteamiento táctico y vamos a ver prácticamente que es el mismo once, salvo la ausencia del lateral izquierdo. Más feo en la derecha, atentos a Kubo, jugador que va a abandonar la banda para meterse por dentro. Salva Sevilla, siempre pivotando en el centro del campo. Y en la parte izquierda, Dani Rodríguez, un futbolista veterano pero que siempre rinde y más con Luis García Plaza. En la punta del ataque, esa doble vertiente, futbolista alto, futbolista bajo, futbolista que va a ir a prolongar y futbolista que viene a la caída. Esa línea de tres medias puntas que hemos destacado en el rectángulo es lo que hoy la pareja de doble pivote debe estar súper atenta. Porque es una manera de jugar donde tanto Dani Rodríguez, Ángel y sobre todo Kubo van a estar esperando que el punto del ataque, Beda Murci, baje ese balón. Hay que tener en cuenta que ese fichaje, el ex de la Lazio, le permite al Mallorca jugar en largo pero también en corto. Otra victoria, la victoria ante el Cádiz, mismo 11. Por lo tanto, ha encontrado la sintonía de juego. 17 disparos del Mallorca por 12 del Cádiz. De nuevo, menos posesión. Y de nuevo la banda izquierda, arriba con un 41%, es la que utiliza este Mallorca. Brevemente, cómo se plasmó en el terreno de juego. Y ahora quiero que estén muy atentos a cómo se movió la pizarra táctica de Luis en este encuentro. Antes hemos visto a esa doble pareja de delanteros. Cómo se movió ante el Cádiz este Mallorca. Acumulación de efectivos. Ya no son dos los futbolistas que están arriba. Son prácticamente cinco los futbolistas porque Salva Sevilla se incorporó en esa manera de jugar con medias puntas. En definitiva, muchísimo más fútbol ofensivo. Un equipo que ahí tiene prácticamente a cuatro futbolistas por detrás de su delantero centro. Para ir terminando, jugadores distintos diferenciales. Dani Rodríguez con los goles y asistencias. Y atentos a Lee, el ex del Valencia cedido también por el Mallorca. Futbolista diferencial. Y aquí es donde el Betis debe hacerse fuerte. Hoy no está Brian Oliván. Hay por ahí, por esa banda donde hacer más daño. Y Murici, el futbolista que hemos dicho anteriormente. 1'94. Futbolista alto, potente. Yo creo que es una de las armas que hoy va a tener el Mallorca. Pero no la única, Isidro. Así que son unos parámetros a tener en cuenta para intentar de minuto uno ganar a Mallorca.